Bueno señores, este video lo voy a hacer y lo voy a explicar con palitos y bolitas para aquellos que hoy, todo el bendito día, tanto en el inbox como en los en vivo aseguran y perjuran que López Obrador pactó con Peña Nieto ¿Adivinen por qué? Por dos argumentos que para mí son bastante estúpidos Uno, que López Obrador va a tener el último miting en el estadio Azteca que le pertenece a un gran empresario que apoyó a Peña Nieto en 2012 Emilio Azcárraga, bueno, vamos a resolver ese primero El estadio Azteca le está cobrando aproximadamente arriba de los 350 mil pesos Es cierre de campaña, van a llevar artistas, es para más de 100 mil mexicanos ¿Quién rayos te da? Un concierto, entretenimiento, voluntad Es un cierre de campaña por ese costo Déjenme decirles que ese dinero que proviene del INE, la mitad de ese dinero Andrés Manuel López Obrador lo ha donado Tanto así que ustedes pueden entrar al INE para lo de la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca Aunque algunos dicen no es cierto, no lo donó Les voy a poner un ejemplo muy facilito Entren ustedes a la página oficial del INE Vean cuánto se ha gastado Ricardo Anaya, José Antonio Meade y López Obrador Ricardo Anaya se ha gastado 10 veces más que Andrés Manuel José Antonio Meade por lo menos 8 veces más Y que López Obrador el último día de su campaña Lo quiera hacer en el Estadio Azteca Para agradecerle a cientos de mexicanos El apoyo incondicional Ustedes creen que 500 mil pesos Cuando el otro se ha gastado decenas de millones de pesos Porque déjenme decirles, para ponerles un ejemplo El cierre de campaña Andrés Manuel Un solo evento en el Estadio Azteca con artistas Y con más de 100 mil personas Porque no son acarreados Allí la gente hasta va a ser un lugar En donde no entren todos Tiene el mismo costo De un lugar El cual renta Ricardo Anaya Y tiene que pagar camiones para la carreo Tiene que gastar dinero En tortas En frutis En aguas Tiene que gastar dinero en la tarima Porque Anaya Todas sus tarimas Dicen Anaya Y todo lo alrededor Tiene que decir Anaya en grandote Y aparte de eso Los uniformes que le da su gente ¿Saben cuánto dinero cuesta? O sea, lo que Obrador se va a gastar En un solo mítin En un cierre de campaña Anaya se lo gasta En varios mítines Y mucho más Hay mítines que Anaya Le han de haber costado Por lo menos 3, 4 millones de pesos Chiquitita la cifra Va a empezar López Obrador es el que menos gasta El que más gente Acude a sus mítines No hay acarreo No hay Que empiecen a darte Comidas Alimentos No lo hay La gente va por amor Va porque quiere Va por gusto Así que el primer argumento También se los voy a votar Con el siguiente Andrés Manuel quería cerrar En el Zócalo capitalino Dice que Miguel Ángel Mancera Fue quien detuvo No es cierto Fue directamente Enrique Peña Nieto Ustedes creen que López Obrador Quería Que porque no lo hizo En la revolución Amigos Es No es solo López Obrador El que cierra la campaña Es Claudia Sheinbaum Se unen los dos Y otros tantos candidatos Donde los vas a meter En el monumento A la revolución Que no sean ridículos Los que dicen eso Que porque va a gastar Mucho dinero Obrador A ver Es una fiesta Para el pueblo Y por el pueblo De México Pregúntense ustedes Papás Cuanto cuesta Un saloncito Que te vendan Para los 15 años De tu hija Que te renten Perdón Por lo menos Te sale un saloncito 30 mil pesos Si es grande Y bajita la mano Un salón promedio Te sale unos 10 mil pesos Imagínate Meter a 100 mil personas Donde los vas a meter No quieres que luego Si están en un lugar Donde van a estar Hasta en la En la escarpa Y perjudicando Te llamen la atención Empiecen a decir Que la gente López Obrador Dejó basura Y que hizo una locura Mejor lo haces En un lugar Con seguridad Que es lo principal Con un buen ambiente En donde puedas Meter artistas Que te van a ir a apoyar Porque van a ver Vamos a tener Un bailón guay Obrador bailando Con Beatriz Y demás Y los mexicanos También vamos a estar allá Donde lo vas a hacer Si Peña Nieto Estuviese Del lado de López Obrador El Zócalo Sin problema alguno Para que Obrador Diga Después nos vamos a ver allá En Palacio Nacional Hubiera sido magnífico Otra ¿Cuál es el otro argumento? Que por el video De Ricardo Anaya A ver ¿Qué culpa se tiene Andrés Manuel López Obrador? De que Ricardo Anaya Lave dinero O sea Obrador fue Con mis poderes mentales Como Charles Javier De los X-Men Anaya roba Anaya miente No quiero votar Por la reforma Energética y laboral Pero Obrador Me está haciendo Adelante Voto para que Los mexicanos Pierdan el petróleo De México Voto para que tengan Con la reforma laboral Puros contratos De un mes De tres meses Outsourcing O como gusten llamarle Ah voy a votar ¿En serio ese es su argumento? ¿En serio? ¿Creen que somos estúpidos? Es absurdo Que digan eso Bueno El video Está también relacionado Con una investigación En curso Delito grave Lavado de dinero Que es no pagar La alza también Los impuestos De la PGR Investigación de animal político La revista Proceso El Universal Gobierno español Gobierno de Inglaterra Otro De la mujer de Anaya Que volvió a meter Un montón de dinero Con los cheques En HSBC De la revista Proceso Que fue Presentado Por López Obrador En el segundo debate En donde también Nos respondió Ricardo Anaya Donde rayos Está el libro Que prometió En el primer debate Inexistente Y que Jorge Ramos En la Ibero Le hizo ver Es un mentiroso ¿Dónde está tu libro? Luego Anaya dijo Es que hay en algunas encuestas En las cuales ganamos Le saca una lista Jorge Ramos Óyeme Pues en ninguna ganas Otra mentira O sea Anaya te miente En la cara Anaya Ha estado rodeado Miren A López Obrador Lo han investigado Más de 20 años Inclusive El New York Times Y lo pueden buscar Dio a conocer Uno de los periódicos Más emblemáticos Del mundo E importante De los Estados Unidos El programa Pegasus Que utilizó Enrique Peña Nieto Para espiarlo Lo pueden buscar Y ustedes dicen Que López Obrador Pactó con Peña Otro Peña Nieto Está enojado Rabioso Porque López Obrador No quiere la reforma Energética Y tanto así Que Peña Nieto Dijo Yo nunca Con Ciro Gómez Leiva Yo no hablo De este personaje Pero me preocupa Populista Y una persona Que quiere quitarle Más de 300 mil millones De dólares De inversión A una reforma Como la energética Sería Un caos total El país ¿Ustedes creen Que va a pactar Peña Nieto Con alguien Que quiere revertir Sus negocios De él y de sus patrones Como Vicente Fox Carlos Enéñez de Hortari ¿Ustedes realmente Creen eso? Otra Si López Obrador Hubiese pactado Con Peña No existirían Las llamadas Telefónicas Que el INE Con Lorenzo Córdoba Se hacen patos Y la FEPADE A ver Otra Uno de los peores Enemigos de Enrique Peña Nieto Santiago Nieto El que estaba como El mero bueno De la FEPADE Delitos electorales Cuando el caso Odebrecht Quería seguir Hasta las últimas Consecuencias En donde Lozoya El que orquestó La campaña De Peña Nieto En 2012 Habría recibido 18 millones Y este de la FEPADE Tenía la capacidad De darle en la torre A Enrique Peña Nieto Darle literalmente En la torre Ustedes creen Que ahora Aliado de López Obrador Peña pactaría Con quien puede Darle en la torre Ridículo Otra Obrador lo ha dicho Las únicas veces Que traté con Peña Fueron los debates De la campaña Electoral 2012 No hay ni una sola foto Ni un video Ni ningún tipo De evidencia En audio O lo que guste Fotografías En donde demuestre Que yo me haya reunido Con Peña Y hoy les cuestiono Pongan en Google Peña Nieto Ricardo Anaya ¿Saben cuántas fotografías? ¿Cuántas cosas? Allá aplaudiendo Como fue Canaya A Peña A mí no me vengan A decir los Priistas y panistas Que ahora resulta Que existe el primor Que ya pactó López Obrador Con Peña Esto es algo ridículo Y también es mucho Más ridículo Que en un cierre de campaña Les voy a decir una cosa Aquí Un cierre de campaña De un gobernador No te baja De los 4 o 5 millones De pesos El más sencillo Y que López Obrador No pueda hacer Uno en el estadio Azteca Siendo presidencia De la república Háganme el bendito favor Los gobernadores Gastan mucho más dinero De lo que está gastando López Obrador En su campaña Y Obrador Tiene el doble De mítines Y gastando 10 veces menos Que Ricardo Anaya ¿Por qué hay tanto ahorro De dinero? Porque Anaya Tiene que llevar acarreados Los acarreados No van a pie Y tienen que ir De las comunidades Más lejanas De la capital A donde va Anaya Porque Anaya No va a los lugares Donde va López Obrador Hasta el último rincón ¿Dónde está el pacto? ¿Cuál es el pacto? Los argumentos Son sumamente frágiles Los que demuestra Ricardo Anaya Cuando tú sí firmaste El pacto por México En el cual La bancada del PRI Del PAN Hicieron las reformas Estructurales Y existe evidencia En audio Video Y no uno Ni dos Tanto así Que hablaste bien De José Antonio Mid Curibreña Es un hombre Honesto Capaz Hasta te molestaste Con el INE Porque utilizaba El PRIES SPOT Que no les vengan A engañar Hay gente que Ay ¿Por qué Obrador Lo va a hacer en el Azteca? ¿Dónde querían que lo hagan? Es un cierre De campaña Señores Es un cierre De campaña Donde tienes que demostrar Que tienes la capacidad De que el pueblo De México Realmente Acuda a tu llamado ¿Saben cuánto va a costar El meeting De Ricardo Anaya O de José Antonio Mid Les puedo apostar Que 10 veces 10 veces más Porque ellos Si tienen que llevar Acarreados Y como nunca Y tienen que darle comer Porque los acarreados Solo van si les dan dinero Si les dan Desayuno Y si les dan almuerzo Más Suvenires O camisetas Gorritas Y demás ¿En serio? Me impresiona La cantidad De gente Que me ha escrito Yo pensé Que era un tema Que no tenía que tocar Dije voy a hablar De otra cosa En el en vivo Anterior Lo mismo Capechaneando Explica Por qué Obrador No pactó Con Peña Aquí están Otro El doctor Mireles Enemigo acérrimo De Peña Nieto Porque fue El que creó Las autodefensas Y le demostró A los mexicanos Que podemos salvaguardar Nuestra seguridad Muchísimo mejor Que los policías ¿Qué hizo Peña Nieto? Le dio en la torre En Michoacán Al doctor Mireles Y el doctor Mireles Ayer Se reúne con López Obrador Y lo abraza Un hombre que si es un Este si fue Perseguido políticamente El doctor Mireles Y tiene muchos Blanquillos Que dicen chisme Y medio de él Pero pregúntenle A la gente de Uruapan A la gente de Michoacán Si quiere al doctor Mireles No lo quieren Lo adoran ¿Ustedes creen Que si López Obrador Está reuniendo A la gente Que está en contra Del sistema Y que ha atacado Directo A la yugular Del gobierno Enrique Peña Nieto Él teniéndolos A su lado Peña va a pactar Con él Es como que tú Tuvieses un amigo Un enemigo Que empieza a rodearse De tus otros enemigos De la gente que te cae mal Te critica Te han robado Etcétera ¿Tú crees que podrías Hacerlo tu amigo Después de que tiene A todo Todas esas personas Que te han señalado Es imposible Que no me venga Ricardo Anaya Con esas ridiculeces El problema fue Que Ricardo Anaya Habiendo pactado Con Peña Al momento Le sale lo gallito Y dice ¿Saben qué? Voy a ser el próximo Presidente de México Y le dice El PRI No Ah pues no me voy A liar a ustedes Me voy con el PRD Y me voy con Movimiento Ciudadano Al punto De que cuando Anaya le cuestionan Que donde rayos Está tu gabinete Él ha dicho Puntualmente No tengo gabinete Porque es una coalición Ese gabinete Lo tiene que elegir El PRD Y Movimiento Ciudadano Junto conmigo Ah Entonces tú No vas a gobernar Te van a decir Quien va a estar En tu séquito Que ridículo es Andrés Manuel López Obrador Si tiene a la gente Para que tú Tú la investigas Desde hace seis meses Presentó su gabinete Desde diciembre de 2017 Para que tú veas Quién está en el área Del turismo Como Miguel Torruco Rocío Nal En el área De la energía Olga Como secretaria De gobernación O sea Está metiendo López Obrador A la mitad mujeres Mitad hombres Cosa que ningún otro De hecho Ni siquiera han presentado Gente No se dejen engañar Yo sé que ahorita Quedan dos semanas Y el PRI y el PAPA Van a decir lo que sea Que hasta el Chupacabras Pactó con López Obrador Y cuando gane Va a volver a salir Esa faramalla De 1994 Cuando la devaluación El mal manejo De Carlos Salinas Y supuestamente Que Cedillo Le dio más en la torre Que no supo manejar El problema Oye Salinas Si tú creaste ese problema El otro Que iba a entregar Recepción de un gobierno Es difícil Que siendo tú El que lo pusiste Mordiera la mano Que le da de comer O sea Hay muchas cuestiones Que no van a ser fáciles De que entendamos Es un poco complicado Yo sé que todos Están con el temor Del robo de urnas De la compra de votos Del acarreo Del mapacheo De que la empresa Una de las empresas De Vicente Fox Esté trasladando Las boletas electorales No todas Las boletas electorales ¿Saben cuántas boletas electorales? ¿Cuántos camiones Se tienen para todas Las boletas a nivel nacional? Algunas De los camiones Pero no todos Alguien te dice Se van a robar los votos Son 20 millones De votos De diferencia Entre Anaya y López Obrador ¿Dónde vas a meter 20 millones de votos? Ni teniendo 50 camiones Doble remolque Vas a poder esconderlos ¿Dónde lo vas a esconder? Enseguida te van a ver Los de Morena Te van a hacer un caos El mismo pueblo Imagínate que Morena Salga en Veracruz Oigan Aquí están los camiones La gente va a ir A ver, a ver, a ver No nos vamos a mover De aquí hasta que ustedes Entreguen esas boletas A la autoridad correspondiente Aparte de eso Los camiones van custodiados Por Policía Federal Marina Armada de México ETC O sea, no es fácil De que te robes un camión Gigantesco Nada más porque sí O sea, tampoco Tampoco el PRI Tiene la tecnología De James Bond O de Misión Imposible O sea Si se pueden robar algunas ¿Va a haber fraude En algunas comunidades? Sí Siempre va a existir fraude Pero no con la cantidad Y magnitud Que requieren Para ganarle a Andrés Manuel Un hombre que lleva 20 puntos de ventaja Con el más cercano Que es Ricardo Anaya Y que aparte Existen muchos indecisos Que ni siquiera dan respuesta Cuando les cuestionan Por quién van a votar Y ese día Se están acercando A Andrés Manuel López Obrador O sea Andrés Manuel tenía un tope Supuestamente electoral ¿De dónde está viniendo Este crecimiento Que presentó el financiero Y que trajo como consecuencia Que los hombres más ricos Del mundo Como X González La Rea Que estaban en contra De Andrés Manuel Se tuviese que sentar A negociar ¿De dónde vino Ese crecimiento? De la gente Que ve el pleito Del PRI y el PAN De las mentiras De Anaya y Mead Y se empiezan a dar cuenta Oh Le están tirando obradores Porque es el bueno Y están empezando A declinar En favor De AMLO De allí está saliendo Ese crecimiento Y todavía falta Entonces Esa gente Que anda preocupada No se preocupen El blindaje electoral Lo va a hacer Santiago Nieto O sea Hay tantas cosas Bonitas Que nos están pasando El doctor Mireles Uniéndose a Obrador No solo el reforma Y el financiero Sino el resto El resto Están dando la ventaja A Andrés Manuel López Dóriga Ya lo reconoció El hermano De Margarita Zavala El hermano De Margarita Zavala Con Ciro Gómez Leiva Un video sumamente viral En Facebook Diciendo esto Ya valió madres Ya ganó Obrador O sea Es inalcanzable En este momento Hacerle fraude Imposible Los mismos Chayoteros Están reconociendo La victoria De Andrés Manuel El mismo Giriart Este chileno Periodista Que le tiene un odio Y un rencor Obrador Patrocinado por Carlos Zanínez de Gortari Este tipo Es este Sobrino de Pinochet Que lo odia Terriblemente Está diciendo Si va a ganar Ya como que dicen Ya nipex El PRI sabe Tanto esto Que se Han visto los videos Los he visto Constantemente en Facebook Donde abandona Los mítines de Mid No los llena Mid hace tomas Como la que hizo Margarita Zavala Cuando estuvo En el ángel En la independencia Para abrir Su campaña Como hicieron la toma Desde abajo Desde una perspectiva Que se viera lleno Y luego Un ciudadano Tomó la foto De lejos Y se ve un poquitito De gente Las mismas tomas Con José Antonio Con López Obrador Tomas aéreas Tomas que puedes ver Ahora van a decir Con que tecnología Campechaneando Toman esas Esas fotografías Ciudadanos Y también Gente de Morena Un drone No está tan Que digas tu Wow Es una tecnología De millones de pesos Un drone Bueno Te sale como Veinte mil pesos Y vale la pena Para ese tipo De escenario ¿Por qué no? Es que quieren que López Obrador De una campaña Con cincuenta pesos O sea es imposible Nada más El alquiler Del equipo de sonido Las sillas Que están al principio No todas Porque es tanta gente Que no todos Se pueden sentar O sea es una campaña Que tienes que tener Lo mínimo De gasto Lo que los molesta Es el excesivo gasto Nada más Javier Duarte Sesenta y cinco mil Millones de pesos Desvió de Veracruz Y que López Obrador Ahorita le están haciendo Un escándalo Que porque va a alquilar De la Estadio Azteca En medio millón Hágame el bendito favor La estafa maestra No Vámonos cerquita El dinero Del Fondem Más de nueve mil millones ¿Dónde se fue? Nueve mil millones Hacen escándalo Por cosas Que nada que ver O sea es presidencia De la república Hasta barato Está saliendo En serio Que hay gente Que digo Que rollo Tengan La confianza De un hombre Que lo han investigado Veinte años Y no le han encontrado Ni un solo acto De corrupción Y un Ricardo Anaya Que lo investigan Seis meses Y le salen Más propiedades Que a la sábila Hay una enorme diferencia Enorme diferencia Entre la capacidad De López Obrador Para gobernar Y estos tipos Que son la continuidad Del PRI Y del PAN Lo que pasa Que se pelearon El poder Ahora si que eran cuatitos Durante cinco años Fueron cuates En el gobierno de Peña Y ya en elecciones Es que se pelean Pero fueron cuates Amigos Compadres Allí están las pruebas No se queden Con lo que dice Capechaneando De tener a YouTube Ricardo Anaya Peña Nieto Evidencia En audio Video Corroborable No existe Otro Otro tipo De información Para con López Obrador Que digas Aquí el video Cuando López Obrador Pactó con Peña Nieto Nada papá No lo van a encontrar Porque no existe No existe Así de fácil Señores No caigan En este tipo De controversias En este tipo De chismes En este tipo De desacreditaciones Para con AMLO Que ha sido Un hombre recto Un hombre justo Un hombre que ha hecho Por México Lo que ningún otro Político De la historia Del hoy En el pasado Hubieron mexicanos Ejemplares Pero hoy Que otro político Se acerque A la capacidad De Andrés Manuel De Andrés Manuel No lo hay No lo hay Y tenemos Una oportunidad Única Hay que aprovecharla Hay que aprovechar Esta oportunidad Única Hay como la gente Que dice Oye Capetano Ya tienes un micrófono Profesional Una buena computadora Si Pero dinero Bien habido De los comerciales De Youtube A mi no me paga Ningún partido Político Y si se esta ganando Dinero con Youtube Cual es el bendito problema Haz tu canal Es gratuito Habla del tema Que gustes Hay gente Que ningún Chile Le va a embonar Nada Todo le va a molestar Quiere que uno Viva así Ay todo Quieres una mejor Calidad de sonido Mejor calidad de video Quieres un gusto También para ti En esta computadora Puedo jugar Puedo editar videos A la mitad del tiempo Que lo hacía antes Puedo transmitir en vivo Sin que se trabe Hay que mejorar En todo Aquí A ti que no te moleste Como dice Andrés El dinero no es malo Lo malo Es robar Es tener un gasto excesivo Con dinero del pueblo Como lo hacen Todos estos tipos Y ahí es donde Te tienes que enojar Pero que López Obrador Quiera El estadio Azteca Para darles a ustedes Un buen cierre de campaña No sean ridículos Los que están diciendo Que es un gasto excesivo Porque no lo es No lo es Obrador no está gastando Ni la mitad Ni una cuarta parte De lo que Anaya imita Así se los pongo Facilito Facilito Nunca van a ver A un canijo de morena Ofreciendo 500 pesos O mil pesos No lo van a ver A los del PRI Es costumbre En tu ciudad En tu estado En todo el país Y no le dan 500 pesos A dos personas Y no estamos hablando Cuanto le dan A las líderes de colonia A los que llevan Acarreados A los líderes De sección De cualquier Llámese de maestro En su momento De PM O sea son millones De millones de pesos Y se andan quejando Porque Porque López Obrador En el estadio Azteca Va a hacer un meeting Porque Porque Capechanero Se compró Una buena computadora Hombre ¿Sabe cuánto te da El PRI por apoyarlos? Díganle a Calle de Hacha 66 Millones de pesos Ese güey no tiene Una computadora buena Ese güey tiene Todo un séquito De reporteros Y cámaras 4K Y estudios O sea Él no graba En su cuarto Como yo Estoy en mi cuarto Aquí está mi cama Ese güey Estudios O sea Señores En serio No sean así Tienen que entender Que vale la pena Que Obrador Haga ese meeting Allí Vale la pena Señores No existe Argumento Sólido Fuerte Por parte de los panistas Para decir Que Andrés Manuel Pactó con Enrique Peña Nieto Espero que se graben Bien lo que dije En este video Para que se lo digan A esos tipos Que están allá afuera Y ustedes Dejen de dudar Dejen de dudar No hay duda ahorita Firmes Que estos canijos Van a decir Mil babosadas más Queda el último Debate El día martes La última oportunidad Si Anaya no tira Todo su veneno Ese día Ya no le queda otra No es como que después No hay segunda oportunidad El último es el martes Ahí se cierra Allí ya hay presidente De la república Cuando salga Obrador Ahora si va a estar Peña Nieto afuera Y le va a poner La banda presidencial Porque ya se acabó Fin Finish Dios te bendiga Anaya Cuídate Regresate a Atlanta Eso es todo Lo que va a pasar Dale me gusta Este video Para que más gente Se entere De esta importante noticia Yo soy Capechaneano Y te invito a ver Mis otros videos